¿Qué es el proceso constituyente? Un proceso constituyente que se quiera democrático y corrupturista tiene que plantear en primer lugar la cuestión de la deuda y de la insumisión a los mecanismos que han usurpado la soberanía nacional y la soberanía popular entregándoselo a élites en Europa no elegidas por los ciudadanos y que les reservan a las mayores populares de este país un futuro de empobrecimiento y su desarrollo. ¡Suscríbete al canal!